de la ciudad de la ciudad de Internacionales alta cifra de heridos por explosión en México Sucesos Ceofán neutralizó un avión con presuntos narcotraficantes Economía PDVSA espera por Irán Y en Nacionales El deterioro de los roques es el inicio de un desastre ambiental Un trabajo de investigación entre las periodistas miembros de Alianza Rebelde investiga Lorena Meléndez Nadesca Noriega y María Josefa Maya concluyó que el aumento de construcciones en los roques es el inicio de un desastre ambiental. La protección de los parques nacionales tiene todo un marco legal que comienza por la Carta Magna. Al parecer, esto empieza a desvanecerse. Al primer parque nacional marino creado en Venezuela lo amenaza el concreto que levanta capitales privados provenientes de empresas beneficiadas con concesiones, contrataciones y permisos a lo largo de la permanencia del chavismo en el poder. Se trata de una intervención que pone en riesgo el arrecife más importante de todo el Caribe Sur y a uno de los cinco humedales del país protegido por la Convención de Errasmar desde 1996. Los expertos coinciden que modificar apenas una pequeña porción de territorio afectará el perfecto equilibrio que se ha mantenido durante los siglos. Henry Falcón, ex candidato a la gobernación del estado Lara, introdujo un recurso este martes ante el Tribunal Supremo de Justicia con el que busca impugnar las elecciones en la entidad. Nosotros rechazamos categóricamente que se utilicen las habilitaciones o las inhabilitaciones para desconocer los derechos políticos de los dirigentes de los partidos. En el recurso contencioso electoral se solicita la anulación de la adjudicación, proclamación y juramentación del oficialista Adolfo Pereira, quien ganó la gobernación en esa entidad. Economía Un cargamento de condensado iraní destinado a la compañía petrolera estatal PDVSA a la cuarta entrega de este año descargará en los próximos días en el principal puerto petrolero del país, dijo un legislador venezolano. Iraní comenzó el año pasado a suministrar a PDVSA condensado que se utiliza para hacer exportable el petróleo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco. Este año, la petrolera estatal venezolana y la Compañía Nacional del Petróleo de Irán firmaron un acuerdo que formalizó el intercambio de crudo venezolano por condensado iraní, indicó la agencia Reuters. Sucesos El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana neutralizó un avión de un grupo de narcotraficantes proveniente de Colombia que el gobierno de Venezuela identifica como Tancol y que traslada drogas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no especificó si el avión fue derribado o retenido, tampoco informó sobre detenciones ni detalló las coordenadas en las que se encontraba la pista clandestina en el territorio venezolano. Internacionales La explosión que en los primeros informes nos reportó víctimas fatales ocurrió en un taller de la localidad de Santiago Tenando a las 21 horas locales. Al menos 30 heridos, además de varias casas y vehículos dañados, dejó una explosión por pirotecnia en el municipio de Felipe Ángeles, en el estado de Puebla. Centro del país informaron autoridades estatales. En el momento del accidente por el lugar, transitaba un vehículo de transporte público, el cual fue alcanzado por el fuego provocando que varios ocupantes resultaran heridos. La venezolana María Carolina Casado encabezará desde Washington, D.C. los esfuerzos para que exista una comunicación efectiva entre el Partido Demócrata, que es el partido al que pertenece el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los medios hispanos y todas las comunidades latinas a lo largo y ancho del país. Recientemente se desempeñó como directora de comunicaciones hispanas en el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida y en la oficina de la comisionada Nikki Fried. En esta oportunidad ocupará una posición clave, un puesto estratégico dentro de la política estadounidense, un cargo nunca antes asumido por una compatriota. Y en materia de entretenimiento, modelo venezolana desaparecida en México, deportes, boicot a los Juegos Olímpicos de invierno 2022, religión, modifican los códigos legales del Vaticano y en tecnología, Comisión de Seguridad Cibernética de Estados Unidos redobla sus esfuerzos. Esto y mucho más con nuestra periodista Caterin García. Estados Unidos posee un comando de seguridad cibernética que se ha visto en la obligación de redoblar sus sistemas para contener los ataques de piratas a empresas estadounidenses que se han visto recientemente, tomando en cuenta que los delincuentes informáticos no descansan. Operamos en el ciberespacio, fuera de los Estados Unidos, contra nuestros enemigos, actuando antes de que puedan hacernos daño. Todos los días estás interviniendo contra un adversario, identificando lo que están haciendo y responsabilizando. Advierten que muchos de los ataques provienen desde Europa del Este y Rusia y han hecho un llamado al gobierno ruso a tomar medidas sobre el tema. Entretenimiento La modelo venezolana Roxana Gil, quien fue candidata al Miss Venezuela, se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de noviembre. Los familiares de Gil denunciaron que fue vista por última vez en Guadalajara, México, donde vive desde hace cuatro años y se encontraba trabajando en su carrera. La conducción del Miss Universo 2021 estará nuevamente en manos del comediante Steve Harvey, quien además es accionista de la organización. La noticia ha causado polémica debido al error que cometió Harvey en 2015, cuando debutó como animador en el evento por nombrar a Miss Colombia como ganadora en vez de Filipinas. La 70ª edición del concurso tendrá sede este año en Israel y tiene fecha para el próximo domingo 12 de diciembre. El Universo Cinematográfico de Marvel anunció que se viene cargado de sorpresas para este 2022 y es que el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, prometió que pronto habrán más anuncios sobre los cuales se realizarán eventos que vienen próximamente. Sin embargo, el arquitecto del multiverso no dio detalles pero agradeció a los fans por la atención a la cartelera que poco a poco se ha ido presentando. Y a propósito de los comentarios de Feige, revelaron nuevas imágenes de la tan esperada cinta Spider-Man No Way Home, que está a menos de dos semanas de estrenarse, abriendo con esto aún más las expectativas de los fans con una de las entregas más ambiciosas. Estados Unidos confirmó su boicot hacia los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizarán en Pekín entre el 4 y el 20 de febrero, al anunciar que no enviarán representantes diplomáticos al evento como protesta por los abusos de los derechos humanos en China. Sin embargo, sí tendrán participación los atletas norteamericanos. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional dice respetar la decisión de Norteamérica, tomando en cuenta que es una acción política que no afecta el desarrollo de los Juegos, mientras el gigante asiático presentó una contraprotesta a Estados Unidos y aseguraron que pagarán por el sabotaje. Hasta el momento no hay anuncio de otras naciones de sumarse a la acción, sin embargo, se conoce que Reino Unido, Australia y Canadá lo consideran. Cada día los motores y euforias de la Fórmula 1 se ponen más calientes y es que la última vuelta del Gran Premio de Arabia Saudí dejó a Lewis Hamilton como ganador por delante de Max Verstappen, dejándolos empatados, un hecho que ocurre por segunda vez en la historia de la Fórmula 1. Ahora, el Gran Premio de Abu Javi el próximo domingo 12 de diciembre, que ya es histórico, definirá el podio entre Max, que busca su primer título, y Lewis persiguiendo erigirse en el solitario como el mayor ganador de la historia con ocho victorias. Por otro lado, el finlandés Kimi Pai Kohnen, de 42 años, deja la Fórmula 1 este mismo domingo luego de 19 temporadas en la élite desde 2001. Por segundo año consecutivo, el Grande Liga Venezolano William Contreras es nombrado como el rey del Festival del Honron Pepsi, evento que se llevó a cabo en el Estadio Universitario la noche del 6 de diciembre, metiendo al criollo en un selecto grupo de honroneros nombrados reyes en más de una oportunidad. Religión Las normas sobre los delitos más graves reservados de la congregación para la doctrina de la fe, los delicta graviora, han sido modificados a petición del Papa Francisco, buscando mejorar la actuación penal de la Iglesia en cuanto a los delitos ya prescritos en ese código. Gracias por habernos acompañado hasta el final de nuestro noticiero. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, twitter, arroba 800 noticias, guión bajo, instagram, arroba 800 piso noticias, en facebook, tiktok y telegram, arroba 800 noticias. Será hasta mañana. Feliz noche. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.